Universal Music Con piernas bien torneadas, con pechos grandes y grandes de caderas, te voy a robar Cada paso tuyo es como volar, tus piernas hermosas me hacen soñar Tus caderas amplias, me pierden total, quisiera tenerte, no puedo esperar Con piernas bien torneadas, con pechos grandes y grandes de caderas, te voy a robar Cada paso tuyo es como volar, tus piernas hermosas me hacen soñar Tus caderas amplias, me pierden total, quisiera tenerte, no puedo esperar Con piernas bien torneadas, con pechos grandes y grandes de caderas, te voy a robar No hay nada igual, eres un imán, tus culpas me llaman, me tienes mal Con piernas bien torneadas, con pechos grandes y grandes de caderas, te voy a robar Con piernas bien torneadas, con pechos grandes y grandes de caderas, te voy a robar Oh, oh, oh